Yo, Houston, Santi, KND, Mami Año 2020, estamos amenazados por un virus con un número diferente Y hay que proteger a las personas que no tienen las defensas suficientes Es pensar en ti, en mi y en el resto de la gente Hay que promover conciencia, que conciencia saldremos de gesta Con un poco de paciencia la paz estará de vuelta Metidos en nuestros hogares, con ganas de viajar y conocer lugares Pero tenemos que quedarnos y aguantarnos hasta las ganas de abrazarte Yo sé que no es normal, pero hoy cumplimos el sueño de ese Superman Sin traje, sin capa y sin poder, ajá, pero salvando a más personas que él y muchos más Muchas gracias a los médicos que se hacen responsables Este es un mensaje para ayudarnos a ayudarte KND te brinda su parte, son cuidados esenciales Lávate las manos a barbijo, cuida la distancia, respetarse La pandemia no es insuperable, quédate en casa, sejamos responsables El país la está pasando mal, pero hoy todos vamos a ayudar sin importar la edad Superar esto, él sí va a ser difícil, pero no imposible Y además recordar que el ayudarte hace increíble Y el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal Lo que cuenta es el valor para continuar Usemos la inteligencia, porque mandando un mensaje hace la diferencia Para esa persona, quédate en casa, no salgas de tu zona No vayas a la plaza, razona Son cuidados esenciales, dábate las manos a barbijo Cuida la distancia, respetarse La pandemia no es insuperable, quédate en casa, sejamos responsables No vayan a las casas de otras personas Que en cena suya hay nomás No vayan a comprar uno tan seguido, pero un poquito así, nada más Por eso yo le quiero enseñar No te automediquen, no, espero que venga al hospital Si tienes fiel de alta, llama al hospital Si te pican la garganta, llama al hospital Si te pasa algo en el cuerpo que vos no lo puedes manejar Llama al hospital y todo lo demás Razón Porque el COVID-19, a dónde está agarrado? Razón Ah, sí, ya entendí Razón Ah, sí, ya entendí Razón Razón